El presidente Luis Abinader está en Estados Unidos, un viaje relámpago para aprovechar una reunión de Naciones Unidas donde se iba a tratar el tema haitiano a propósito de la finalización del gobierno provisional de Ariel Henry y el tema pospuesto cada vez se pospone más de la ayuda militar del gobierno de Kenia para garantizar la seguridad mínima del entorno de las instituciones haitianas ahí en el área del gobierno y del palacio. Bueno, el presidente fue ahí y dio un discurso y nosotros vamos a poner el discurso porque ahí el presidente acuñó un lema, un eslogan, un cántico, un llamado, pero un llamado que incluye un condicionamiento y el lema es luchamos juntos para salvar Haití o lucharemos solo para proteger a República Dominicana. Es una consigna, es un, es un, ¿cómo le explico? Es una campaña que no se sale del contexto electoral, una campaña que tiene un halo nacionalista y al mismo tiempo recoge lo que ha sido el discurso de los últimos cinco presidentes que hemos tenido, que la comunidad internacional resuelve el tema haitiano. Eso no va a pasar. El problema haitiano es de Haití y después nuestro, porque nosotros somos los que estamos al lado de ellos. Entonces todos los presidentes dicen, no, eso lo tiene que resolver la comunidad internacional. ¿Y por qué que tiene la comunidad que ve con eso? Y decíamos en el programa anterior que hay tres países que tienen deuda morales, dos de ellos y uno económica con Haití. Francia, porque Francia lo saqueó a Haití después que Haití se independizó, lo puso a pagar muchísimo dinero. Francia tiene una deuda con Haití legal. Canadá tiene una deuda moral por su vínculo con Francia, Canadá, porque la mitad de Canadá es francés. Y Estados Unidos tiene una deuda moral porque Haití hizo que Napoleón le vendiera a Estados Unidos toda la Luisiana, el centro de Estados Unidos desde Nueva Orleans, el Mississippi, toda esa vaina. ¿Por qué Haití le ganó la guerra a Napoleón con el moquito? Eso es todo. Ya. La comunidad internacional no tiene compromiso con Haití. Compromiso con Haití tenemos nosotros porque nos conviene que Haití salga de la pobreza. Esa es mi visión. Y nosotros tenemos que empezar construyendo un modelo de política de Estado en Haití y presentándose a Naciones Unidas y decirle vamos ahí esto, pero no ahí con un discurso vacío. Porque si el discurso está vacío, la comunidad internacional no lo va a llenar. Dicho esto, ahora en Haití hay una crisis agravada. ¿Por qué? Porque los grupos haitianos, mirando el modelo de los talibanes en Afganistán, después que mataron al presidente Jovenel Moïse, han estado cogiendo espacios de poder y no son grupos delincuentes puros y simples. No. Esos grupos tienen cierto contenido ideológico. Ojo con eso. Que no es que los kenianos van ahí a comer con su dama. No, no, no. Porque esos grupos cuentan un apoyo de las comunidades también. Hay un vacío de poder y lo quieren llenar. Lo quieren llenar con el modelo talibán. Ojo con esto, ¿eh? Entonces está la presencia de Guy Philippe, que ya representa otro grupo violento, pero con otro nivel. Guy Philippe, que lo llevaron ahí. Yo no sé cómo. Todavía no he podido estudiar bien eso, pero cayó con paracaídas ahí. Después que tuvo muchísimos problemas en Haití hace unos años, de conspiración incluso de narcotráfico. Entonces, está la influencia del presidente Jean Bertrand Aristide, que según informaciones que yo tengo, es el presidente Jean Bertrand Aristide el que hace los vínculos primarios para que Kenia quiera encabezar esa fuerza militar. Porque es una fuerza militar keniana. Por eso están pidiendo un paquete coaltos. Porque no son los cacos azules de la ONU que duraron 13 años en Haití y lo que dejaron fue un asco. Un fracaso total. La minustad. No. Es Kenia, si le dan dinero, que dicen, no, yo voy para allá a resolver el problema. Porque hay mucho vínculo entre los kenianos y los haitianos. Hay una gran cantidad de kenianos en Haití y una gran cantidad de haitianos en Kenia. Haití es un enclave de África en América, producto del tráfico ilegal de haitianos de la post-colonización de América, de la post-conquista de América, de los tratados de Chuipi entre España, Francia e Inglaterra. Entonces, vamos a ver este corto del discurso de Abinader porque creo que este lema que está muy bien pensado, muy bien elaborado, que hay un marketing profundísimo y fino, este lema se va a pegar. Se va a pegar y posiblemente se vuelva viral en República Dominicana. Vamos a verlo. La República Dominicana no da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. El tiempo de las promesas ha terminado. A partir de hoy entramos en el momento de las acciones. El dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible. Ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Por eso quiero hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será o luchamos juntos para salvar Haití o lucharemos solos para salvar Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? Vamos a escucharlo. Vamos a verlo otra vez. La República Dominicana no da a Haití. La consigna, dice el presidente Abinader. Nuestra consigna de hoy en adelante será o luchamos juntos para salvar Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. La consigna será o luchamos juntos para salvar Haití o luchamos solos para salvar a la República Dominicana. Lo deja ahí, pero es de Haití. Bueno, habría que verlo. Yo pienso que no, que eso en la práctica hay que seguir apoyando a Haití, luchando juntos para salvar Haití. A mí me gusta eso, man. Luchar juntos para salvar Haití. Ese tiene que ser el lema de la campaña internacional. Luchar juntos para salvar Haití. Pero ese luchar juntos, hay que darle contenido, hay que llenarlo porque está vacío. Hay que dar el dinero a Kenia. Kenia no va a resolver nada en Haití. Nada. No lo va a resolver. Es malo que puede provocar una guerra civil ahí. Lo que tienen que hacer la comunidad internacional, si de verdad quiere coger el territorio, control del territorio, he mandado una fuerza multinacional como la que mandaron al Golfo Pérsico en el 2000, en el 1990. No en cantidad, porque no es necesario, en calidad. La ONU tiene los recursos, los socios, las armas y todo para tener control de Haití. Control de verdad, no la misma está, que lo que iban a ir a violar mujeres. No, no, no. Y a transmitir enfermedades. Una misión internacional de verdad. Dirigida, coño, en tres meses controlan eso. En menos de tres meses. Pero Estados Unidos no quiere. Canadá no quiere. China no quiere. ¿Qué sé yo? Ahora, Kenia no va a hacer nada. Oigan que se lo digo. Le puede dar 500 millones de dólares y no van a hacer nada en Haití. No van a hacer nada. No es verdad que lo van a hacer. Yo particularmente pienso eso. Además, hay muchos vínculos entre Kenia y Haití, ¿eh? Social, histórico. Esos pueblos no se van a matar unos con otros. Oigan lo que le estoy diciendo. Para mí, la solución de Haití es lo que el presidente dijo. Luchemos juntos para salvar Haití. Pero vamos a llenar el discurso de contenido, de propuesta. Mi propuesta se llama... Coño, no lo voy a decir. Pero bueno. Porque es que ya yo he jodido demasiado con eso. Mi propuesta yo la puse en principio de manera emocional. La empecé a escribir en el 2010. Cuando el terremoto de Haití. Todo el mundo que yo veía en Haití, o la mayoría de las personas que estaban comiendo algo, tenían un paquete de galletas guarinés en la mano. Y yo le puse galleté guarinés de una manera emotiva y empecé a escribir eso. Porque cuando cogí esa galleta, vi que la descripción del producto estaba en español. O sea, era una galleta que no era dirigida para ellos. Y yo dije, diablo, pero esto debió estar en creol. Y quizá las galletas para los haitianos no deben ser iguales que para nosotros. Deben ser más grandes. El paquete debe tener seis en vez de cuatro. Coño, vamos a pensar en Haití como un potencial destino de crecimiento de escala de nuestra economía. Y le puse galleté guarinés porque yo creo que si Haití sale de la pobreza, se convierte en una oportunidad para nosotros. Y mi propuesta es simple. Vamos a coger 5.000 jóvenes haitianos de 15 a 20 años y vamos a distribuirlo en los países que quieren ayudar a Haití para que ellos vean cómo se maneja un estado occidental. Y después llevamos a esos jóvenes y los ponemos en Haití y hacen con Haití lo que nosotros hemos hecho con República Dominicana. Más nada. Eso es todo. Y en 15 años ustedes verán otro Haití. A mí me gusta más el tema. Luchemos por Haití que luchamos todos por Haití o luchamos solo para defender a República Dominicana. Me gusta la primera parte de la consigna del presidente Abinader. Luchemos con Haití. Luchemos. Gracias.